¿Qué es el territorio de la Amba? Los promotores de Berizo, Ensenada, Florencio Varela, San Vicente y alrededores, Cañuelas y en la parte norte de Luján, el territorio norte tiene 300 productores en total y ahí tenemos otro tipo de promotores, hacerlos viajar 200 kilómetros que es de una punta a la otra de la Amba, no tenían sentido los promotores y además tienen aún así problemáticas locales. Entonces, de ahí la importancia de hacer dos, porque tenemos como dos, si lo se quiere, entre comillas, núcleos porcinos, digamos, uno muy picado en el sur y otro en el norte. Este sector se caracteriza por ser pequeños productores, de pocas madres, pueblos generalmente los llamados lechoneros, muy pocos llegan a Capón, pero hay igual así gran diversidad en el Amba. Puede haber más grandes, más chicos y te vas a sorprender a veces con productores más grandes. La propuesta tecnológica tiene que ser una adecuada al periurbano. Nosotros tenemos que tratar de que se produzca sin generar residuos ni olores ni problema para los vecinos, porque se vive donde se produce. La proximidad de los vecinos con la producción es altísima. La cama profunda parece una alternativa interesante, de distintos tamaños, la cama profunda chica incluso puede servir para los productores porque pueden rotarla y después pueden ser, como son productores mixtos, pueden hacer otro tipo de producción, pueden utilizar el abono que queda en la cama profunda. Eso sumado a algún tipo de genética que estamos manejando, la que maneja el centro regional, más alguna que tenemos de chanchos, chanchos le digo yo, de cerdos de la costa, del cero costero criollo, que con la Universidad de Loma lo estamos seleccionando. Un animal rústico para la agricultura familiar, nos daría una propuesta tecnológica donde uno podría decir, se puede producir en forma porcina, con inocuidad, con toda la capacitación, en el periurbano.